... ...Eduardo Oliveros es un cantante con experiencia... ...y también con muchas ganas... ...su vida es la música... ...a ella se dedica en cuerpo y alma... ...el resultado es el disco que está a punto de sacar a la venta. "...el disco que grabé actualmente es de cumbia... ...son 11 canciones en cumbia... ...en directo va a ser música bailable... ...alguna baladita también... ...pues nada, pues comenzamos hace un año... ...con este proyecto, estaba en orquestas... ...y bueno, y ahora han salido propuestas con este disco... ...hay mucha expectativa... ...y bueno, básicamente eso se llama... ...y sigo vivo, el disco... ...y bueno, pues básicamente es bailable... ...se llama así porque es la canción que más... ...cuando dábamos a escuchar algunos de los temas... ...pues la gente se quedaba con esa versión... ...que es muy movidita, muy bailable... ...y sigo vivo, bueno pues... ...y sigo vivo, y sigo soñando... ...y sigo... ...y sigo vivo... ...que me digas que no... ...que me niegues tus besos... ...y agradezca mi cuerpo... ...buscando tu amor... ...y en el olvido... ...en el olvido... ...en el de la pasión... ...que nos curamos un día... ...y ahora sé que es mentira... ...tú me dices adiós... ...Eduardo sigue más vivo que nunca... ...y sigo vivo... ...es la canción que da nombre al trabajo... ...un disco que podrá escucharse en directo... ...el próximo 6 de mayo... ...en la discoteca La Luna... ...pero hasta entonces... ...Eduardo Oliveros... ...sigue vivo en la radio... ...y en la televisión... ...escucharme pues ya creo que... ...se está escuchando por vía radio... ...que muchísimas gracias... ...vía radio, vía televisión... ...eh... ...pues a partir de ese día... ...yo creo que ya empezamos a vender el disco... ...eh... ...y empezamos ya... ...con una promoción un poquito más grande... ...no ya por lo menos en directo... ...y sigo vivo es un disco... ...compuesto por 11 canciones... ...la mayoría bailables... ...dirigidas a todos los públicos... ...porque la música... ...no entiende de edad... ...ni de sexo... ...va a todo tipo de público... ...si... ...de joven, mayor... ...el que le guste bailar... ...el... ...hay muchas sorpresas en directo... ...o sea no voy a estar... ...yo... ...no voy a estar ceñido en... ...mi imagen cantando solamente el disco... ...sino... ...hay sorpresas... ...hay una chica también... ...una artista cubana... ...que está conmigo allí también... ...y siempre vamos a tener artistas invitados... ...en cada concierto... ...un artista invitado... ...entonces... ...pues eso... ...se... ...va a haber muchas sorpresas en directo... ...no voy a estar solamente yo... ...cantando las... ...las canciones del disco... ...tengo influencias musicales... ...en... ...más en Venezuela... ...o sea que mis influencias musicales... ...han sido latinas... ...pero también mucho soul... ...mucha música americana... ...eh... ...bueno hay muchas influencias musicales... ...pero sobre todo latinas, latinas... ...latina y soul... ...sería lo... ...lo principal... ...Eduardo Oliveros... ...decidió emprender un camino en solitario... ...es consciente de que hacerse un hueco... ...en el panorama musical... ...no es fácil... ...pero tiene que intentarlo... ...es una persona positiva... ...capaz de aprender de lo negativo... ...la verdad es que... ...es difícil... ...te encuentras baches... ...ya cuando arrancas... ...hacer algo tú solo... ...que ya no tienes la seguridad de... ...el sueldo de la orquesta... ...o el sueldo de... ...te tienes que... ...en los momentos de necesidad... ...te tienes que... ...que buscar la vida... ...ingeniarte... ...qué hago por aquí... ...qué hago... ...pero bueno... ...siempre positivo... ...o sea siempre... ...se han dado las cosas... ...más o menos como... ...como lo tengo pensado... ...no... ...más o menos... ...pero si sorpresa... ...más que nada positivo... ...lo negativo... ...se aprende de todo... ...eso es un camino sin fin... ...siempre me planteo metas... ...metas nuevas... ...primero es este disco... ...y ya... ...ya estoy pensando en próximas metas... ...ir más allá... ...no... ...ir abarcando un poquito más... ...que conozcan la música... ...en cada vez en más sitios... ...y... ...y ir ofreciendo otro tipo de géneros... ...musicales en directo... ...no... ...poco a poco... ...poco a poco... ...pero sin parar... ...y sin prisa... ...pero sin pausa... ...Eduardo se despide de nosotros... ...como mejor sabe... ...cantando... ...estuve enamorado de tus ojos negros... ...me dejé llevar por la pasión... ...te entregué mi vida... ...y te burlaste de mi amor... ...mis manos se enredaban en tu pelo negro... ...fuiste mi locura y mi placer... ...fuiste la aventura que ya nunca podrás ser... ...y ahora que te vas... ...corazo... ...te aseguro que no vencerá el dolor... ...aquí estoy yo... ...y sigo vivo... ...y sigo vivo... ...sigo vivo que me digas que no... ...que me digas tus besos... ...enloquezca mi cuerpo... ...buscando tu amor... ...en el olvido... ...en el olvido... ...enrede la pasión... ...que nos juramos un día... ...y ahora sé que es mentira... ...tú me dices adiós... ...tú me dices adiós... ...maldita esa mirada de tus ojos negros... ...que me hizo perder hasta el control... ...toda la cordura y la paciencia y mi razón... ...maldito aquel embrujo de tu pelo negro... ...la magia de tu cuerpo al caminar... ...soy como un hechizo del que no puedo escapar... ...y ahora que te vas corazón... ...te aseguro que no vencerá el dolor... ...aquí estoy yo... ...te aseguro que nowią000... ¡Gracias!